Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 December Este video avin Esto se ha hecho en las posibilidades y en las posibilidades del libro, como se ve, fue una muy buena laboración. Muchos años, ahora, he escuchado en el libro. Lo he escuchado en mi hermano y mi hermano. Y siempre lo he escuchado, y siempre lo he escuchado en el libro. Todos tienen algo que tienen que se relacionar. que encuentran una sentencia de sus propiedades y tienen una sensación de que los conoce cada uno personalmente. Dejarse, creo que es un asesoramiento que ha hecho muchas cosas que he pensado, que ha pensado, que ha pensado, que ha pensado y que ha pensado, y que ha pensado, que ha pensado. Como sabemos, las pensaciones para la realidad hay muchas. Pero necesitan una thinker, una pensación, una pensación, que no se le creen. Un modo de la vida, que les se ralentan a suscríbete. El mato es un sugerador. El mato es un sugerador y es un sugerador y es un sugerador y que es un sugerador y que es un sugerador y que el relato se es una causa y que él se rompió por su propio cuerpo allí, pero no lo sé. Pero el mato es un fact es un cierto fact. Su conoce el mundo que se arritan. Su explique cómo es el que eskuere el cuento de las ideas. Open minded. No aplanezca elamo de nada de una marquisitiva. No lo han respetado. Sos antiguos deados son. Sie reservaron el problema del otro y en el tu trabajo de la diferencia. en el caso de la vida, la responsabilidad de su vida, el poder 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 de su vida. Las cosas que han hecho en el clínico. No hizo decirles, sino que se le hicieron a dudas. No le hagan nada, no le he preguntado a las cosas. Lo intentado a la verdad de la ciencia y a la búsqueda de la ciencia. No quería saberlo, pero lo quería ver qué le veía. Una ciencia de la ciencia y una ciencia de la ciencia. que se vean en las escrituras y las clínicas que se presentan en las escrituras. La escritura es la escritura de los niños. La acción es la acción, es la acción de la acción de la acción del gremio, y la acción de que el acción de la acción de la acción de la acción, y el corrizmón de los demás. El Eugenio te da la sensación de que es evalúdios y es realmente fosforzados de que se ha caído en el camino. No sé si es la mejor manera de una sintonía de una pensión, pero atentir la gente. No es el propietario, no es el propietario con las dudas. Y justo si hubiera escuchado y la gran poesía. Es como si se aca la... No me ha dicho que no me quiera una sola. que no me lo he dicho, como si no te lo he dicho, como si no me lo he hecho. Como si no me lo he hecho, como si no hay cosas que hemos hablado de los problemas de familiares de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Y es como si se empezó algo que se nos ha hecho. Y es como si no me lo he dicho. Es como si no hay que ni ciencia. Pero no hay que decirles, no hay que decirles que no hay que la gente o no hay que entender. Y tanto, si te lo interesa, Y hay un libro que el libro de la humanidad agrícola. Y hay un libro que se trata de la progresión. Sabes que cuando enrede y no se siente el libro de la humanidad. En fin de la vida. La Hulipo en el que hablaba con la bijabra de la humanidad. en el edificio en el Hugh Lifet, una vez en el control de los jugadores del Ramos, sin primera vez en el negrito, en el animalamiento y una estacionamiento de la Geológica de todos los jugadores en el acercio de los jugadores. Estos temas son las situaciones, son estes del cuerpo, el obrador del espíritu, la creación de la vida del espíritu en el cuerpo, el mensaje de la vida en el alma, El crecimiento del cuerpo. Los Cainos, Evesimone, πολλοί πιστεύουν ότι δεν έχουν συνοχή ιδéas de Nicotas. Aquesta es una entusión, porque no se pierde lo que sea muy bien. Y se pierde en la idea de que puede ser el poder de la vida. Y se pierde en la idea de que puede ser el poder de la vida. En el libro de la humanidad, el libro de la humanidad, se pierde en las situaciones. No es una trabajadora, es una una de las que se pierde. Y no tiene una de la vida. El ámbito de la escribía, se pierde en la idea de la vida. Es una idea de la vida. Es una idea de la vida. Es una idea de la vida. El libro de la vida. El libro de la vida. si no te tratas de eso, no debes de la mujer, cómo puede hacer prosentos, si el método se sienten siempre se ruso. Esto vindo a algo que no se identifican las escuelas, lo que se aceran. Hasta nonsentos son misión. Sin embargo, le comento, Martin James, tiene una obra de la plataforma y mascarada Mark Johnson. del Y es el adiccímenos que lo han acalculado en la actualidad en la actualidad. El adiccímenos que lo han acalculado por lo que no nos agradece. Y la primera relación con el adiccímenos, con el mundo, con el adiccímenos, con el adiccímenos, con el mundo externo, es la adiccímenos. O Múnico no lo dice así. Pero no ve la verdad. Él habla en el adiccímenos de la catastrofología. Él tiene una y ronica y tragica sensación de la humanidad. La humanidad es la ciencia. Es como si piensas, como si piensas, sino que piensas, ya que piensas, no se piensas, sino que piensas, pero en piensas, es como si piensas, Y las circunstancias que se hacen la cifra, y las que utilizan los principios, los que se hacen los libros, los que se hacen los libros. ¿Qué le da un idea de un nuevo fenómeno? ¿Qué le da un hecho? ¿Qué le da un hecho? ¿Qué le da? ¿Qué le da un trabajo? Esta es la organización que prevecen una situación, una hermosa, una experiencia. Una sotica en la vida en la vida es que el individuos no es una ordenadas, sino que una situación como una acción de la vida. Lo que es el sonido es que se agrega de una situación de una situación, de una situación de unidad. En el primer lugar, hay una amplia identificación de la ciencia 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 de la ciencia. La ciencia de la ciencia es innovación locua. El mình tiene una mulher, que hay una mujer diferente que se sabe tanto que no existe. La ciencia de la ciencia de la ciencia existe solo en la ciencia de 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 la ciencia. Esta es una apariencia, no es algo. La metálica la organización. La organización es una organización una organica, una organización se siente almas, del ámbito al aparenteo. Cuando empate se almas, se sintetiza, se sienta se sienta, se puede ser un ámbito al aparenteo, lo haos y la aprobación de la organización. En la primera vez es una apartheid, se continúa, sin que no se sienten. Cuando leemos apartheid, se entiende es sostenible, la hipocmentación, la hipocmentación, la entaña, la emoción de los empleos que, en la primera vez, se afetan los índios y, en la primera vez, en la primera vez, en la primera vez de los miembros, en la primera vez de las fantasías, de las emociones, de las emociones, de las prácticas, de las sotas, para que se descanse y de la segunda vez, En la naturaleza, la participación y la participación, y la participación, en la educación y el suelo. Además de la vía, de la vida, la vida. Dándome de la vida, le digo cuando está muy padre. La vida, la vida, tu padre, tu vida. La vida, la vida, la vida, la vida y la vida. con el tiempo con la petición de diferentes grados de análisis. Con las ciencias, las ciencias, las ciencias, las ciencias, la petición, la petición, la petición. Esto empieza de muy bien, incluso en la petición. El acentamiento del psiquismo, que es el cuerpo, el cuerpo, es el cuerpo, es el cuerpo, es la expresión del cuerpo, los propios de la vida, y los espíritus de la vida, se apuntan los sistemas. La evolución sobre el espíritu de la vida es el espíritu de su alma. La actividad sobre la vida, se apuntan a la vida de los exterminales, sea como Brian Eustina de la vida, y es una forma de la vida de la vida, y es que se sienten escijá y escijá para que se sienten solo a la vida. Entonces, la apartheid se se genera una esta tercera y aciopisitación. En los que se empiezan a ser una vida de las cosas, y es una moneda autónoma, entonces, se sienten que se sienten una actividad en contra del mundo. En una actividad La humanidad, el amistad, trató al ser humano de la humanidad de la humanidad, de la humanidad, el humano que vivió en el mundo. Solo porque, como el supo de la humanidad, se descanse a una situación de la humanidad. Las actividades de la humanidad, entonces, pueden escuchar las actividades de una actividad como una actividad de la humanidad. Por ejemplo, el cuerpo se descanse a la humanidad. y es el que se puede hacer. Fos me da que se puede hacerse a través de la vida sin la vida de la vida. La vida de la vida no es la vida de la vida. Los niños me suplacen a través del mucón, al pericol y al pericol, al pericol y al pericol para la vida de la vida. para no encargarse un paranoicoso mecanismo. Una paranoicación puede ser el género en el hombre. No es el pleno. Fue de estas acciones. El cuerpo, el cuerpo y el sufrimiento, es un lugar en el otro. Cuando hablamos de un lugar, en esta lengua no es la propiedad, sino de la integridad, una necesidad, la necesidad, la necesidad, las organizaciones, las organizaciones y organizaciones. Podemos de la necesidad de la economía, la organización y la creciación. La necesidad de la vida. La necesidad de la alimentación. Las avanceos son el cuerpo. La necesidad de la vida. de la humanidad y la humanidad. Cuando muchas personas no pueden actuar en la democracia en una ciudad. Esto se refiere a la humanidad. En primer lugar, cuando se escribiste en un logotecnico érgo, se expresa una historia. Y pensé que en el libro de la humanidad, todo lo que me interrumpió, a mí me interrumpió, porque te pierdo me anícidas, míchas, frijales. Pero todo el ámbito, me interrumpió, porque me interrumpió, me interrumpió, me interrumpió, me interrumpió, mislecidas, los hegemidos, y después de terrumpió. sepulto fobo, pero sepulta que sepulta como una de las que sepulta para mí. Hola, soy yo. Me agradezco a mí. Me agradezco a ti, por lo que me dó la oportunidad de hablar sobre el hipoclimático de Winnicott. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué entiendes? Voy a comenzar con los estífos del mismo de Winnicott, los que, si son autobioografos, como algunos escribieron, nos explicanan mucho. ¿Qué significa para mí? 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí? 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 esto que he visto en mi. Y me dónde exo de que permanece en el que se mantiene en la vida de la vida de la vida. En lo que me refiero el papel de la cienciación y los hijos como los factores y que se muestran que se ofrecen la eficiencia para el fin de la vida la vista de la esquidad de su espiritualidad, y la situación de la mujer y la mujer, la memoria de su espiritualidad. Y ya sabes que hemos dicho que ya no tenemos nada que hablar. Cada vez que se nos dice mujer, más que aceréis, y luego hay la mujer. La mujer es la relación. La mujer, se coupé, es una banda de su espiritualidad, de los primeros intercambiosos, a las peregrinas, no se han hablado y esto que lo dice el Greene, pero no existe en Winnicott, es que existe una moneda de mizos que está en el bágras de la tierra. No puede no existir el padre. De hecho en el bava, de hecho en el biazón. Es una patrología. Y Winnicott Escribirte Que el padre Es el padre Es el primer Unido Que se se llamaba Integrate Entonces, la comunidad Es la relación Con el mundo De la población Y el pueblo El movimiento, para los que se acude a la evaluación de la análisis, es una actividad en la actualidad. Y así que la comunidad es una nutrición. Pero para el movimiento, la comunidad, la comunidad, en la actualidad, cuando el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, la actividad, y de la organización, matheón y así que la organización y el polimismo para el Fróedas tiene un patrullo carácter. La salud para el Mínico es la amiguita en el sentido de que es la posibilidad de un hombre de un hombre a través de una acción 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 de sentimiento, de sentimiento, de sentimiento, de sentimiento y de fome de un otro hombre, mientras que la gente se atreve a su persona a hacer algo parecido en el mismo. Es una descripción de que se llamenó el émpatho. ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo entender? Y se continúa. Cuando en el evangelio nos hablamos de persona con persona, con un hombre, una hija o una hija, una hija, una hija o una hija, tenemos apenas una reunión en una reunión entre dos adicionales adicionales. Y, claro, se refiere al asilí. El asilí se conoce 15 veces. La terapia, para el minicot, no es algo que el terapia no es algo que el terapéutico tiene por el terapéutico. Mi interapéutico, apenaedias, El asilí se cual es algo que los terapéuticos, No, de la que se trata, los tratamientos más. y es que las escuelas que puede ayudar a ser una tasita de llamada. El comparto es un gran valor. Lo que tiene su importancia para los tratantes de los tratamientos no es tan solo la acción de la evaluación de la evaluación como la evaluación de la evaluación de la evaluación y la conocimiento de los tratamientos del tratamiento de los tratamientos del tratamiento teniendo el espíritu porque osnt En la pantalla de la señaló la señaló que la señaló que la señaló que el presidente es en la señaló que el señaló que el espíritu de los familiares en la señaló que el espíritu de suplante, el sentimiento del pacífico. del hipocardio. La frase del Winnicott es la embispetibilidad que se dan cuenta la exaltadidad Reliability meets dependency. Es algo muy relacionado con la más aparente del ámbito que dice que el pro-ideasmo se mantiene la práctica, para que sea el pro-ideasmo. El tema de la comunicación es importante para él. Y se trata de tres diferentes tonos. El primer y el protocolo es el dica para no comunicación. Es un periódico, muy profesional, muy especial, y probablemente águstos para el mismo tipo, que permanece el periódico. Es un esoterico. Y, por eso, es una parte del propietario, que permanece fuera de la presencia. El segundo tema es la mediación de la mediación de la lengua 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 de la lengua. El tercero es la cuenta de la lengua, la lengua, la lengua de la lengua. El objetivo de la lengua de la lengua es el más importante que no se se tiene el más importante. de la sociedad de la sociedad como una sociedad, sin que todavía se cumpliera con la ciencia. La ciencia del Ministerio de la Ciudad de la Ciencia es una estructura en la ciencia oficial que existen Díplas, díplas, con los higios, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Tenemos una vida de la vida entre el mundo y el mundo, entre la vida de la vida y la vida. Díplas, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. es el psico-anedrucho-sinegés, donde hay una no-higía, que es un trélar, es el apodioquo y el aposincrótisis, y la ciencia de lo asincrótito, lo y es el muquillador, el muquillador, el muquillador, el muquillador, el muquillador, el muquillador. Esto se acudone en la cráter de la madre, donde la madre es una anemia que se separa, como si se alcanza el muquillador, se alcanza la fiecesa de la madre. Si la madre viene ananticaria, si viene a la la de el del 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 donde nadie no pregunta o 喆 o exote o de el del 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 de la propia naturaleza de la humanidad. Todo esto, por lo tanto, lo agradecemos y en la análisis. Lo que se acuerda como un soñado en la vida de la vida es una sensación y es un gran impacto para que el tratamiento o el tratamiento de la vida que no se puede ver el otro tipo de forma. Mésas todo esto, la información que el me equicieno se supone con la necesidad de la necesidad de la necesidad y se va a ser. Cada me equicieno no es aparentemente paquilloso. Así, muchas gracias. Me agradecemos mucho por este libro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.